Increíbles imágenes fueron compartidas donde se muestra cómo una niña saca a pasear al parque a un gran caimán, dejando esto muy sorprendidas a las personas. Se puede observar cómo las personas se quedan sin palabras al ver cómo la niña pasea al reptil como si fuera una mascota inofensiva en un parque de Filadelfia, Estados Unidos. Vemos cómo ella atraviesa la fuente de agua acompañada de su caimán sujetado únicamente con una correa. El inusual video fue compartido en Twitter convirtiéndose rápidamente en viral, acumulando miles de reproducciones y comentarios de personas asombradas con lo que acaban de ver. ¿Qué te pareció cómo sacaron a pasear a este caimán? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.